La tipificación del delito de feminicidio en el Estado de Querétaro es una buena noticia. Sin embargo, no es suficiente con la sola tipificación del delito. Es importante esta tipificación porque se realiza en primer lugar a partir de la tipificación que se realizó a nivel federal y el Estado de Querétaro al tipificar se vuelve el Estado número 24 en tipificar el feminicidio. Además, esta tipificación se realiza con elementos objetivos. Estos elementos objetivos son características que establece el legislador para este tipo de delitos que son mucho más fáciles de acreditar, por estar ya definidas por el propio legislador. ¿Cuáles son estos elementos objetivos? Que el cuerpo de la mujer haya sufrido, o la mujer previo a su muerte haya sufrido cualquier tipo de violencia sexual. Que la mujer presente en su cuerpo lesiones o mutilaciones que sean infamantes o denigrantes. Otro elemento objetivo significa que el cuerpo de la mujer haya sido expuesto en un lugar público. Que la mujer, previa a su muerte, haya sufrido cualquier tipo de antecedentes de violencia, de acoso, de hostigamiento. Y finalmente, que la mujer, previa a su muerte, haya sido incomunicada. Estos elementos, como te digo, facilitan mucho la acreditación de este tipo de delitos. Limiten la interpretación que los operadores jurídicos, llámese ministerios públicos o jueces, deben de realizar para acreditar que se cometió un feminicidio. No va a estar, sin embargo, con esta tipificación. ¿Por qué? Porque el Estado tiene otro tipo de obligaciones que se le han impuesto desde, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la sentencia del Campo Algodonero, en el Resolutivo 18, que implican la generación de protocolos especializados de investigación de este tipo de delitos, que además tengan perspectiva de género. La protocolización es importante porque es el camino para combatir la impunidad. La impunidad actualmente es uno de los mayores problemas que se enfrenta en México una mujer y víctimas de feminicidios. ¿Por qué? Porque no se están investigando adecuadamente este tipo de delitos. En este sentido, la protocolización implica establecer una guía básica que garantice que los operadores jurídicos, en particular ministerios públicos, peritos investigadores y policía investigadora, cuenten con elementos que les permitan, por un lado, entender qué es la violencia en contra de las mujeres, qué es el feminicidio y cómo se ha construido este tipo penal con elementos objetivos, lo cual brindará elementos que les facilitarán la comprobación de este tipo de elementos objetivos con los que cuenta el tipo penal de feminicidio. Estas investigaciones, además, deben de realizarse con debida diligencia y con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Que cada una de las actuaciones que realicen los peritos, los ministerios públicos y la policía investigadora permita identificar los contextos de violencia en que se encontraba la mujer víctima, además de reconocer los estereotipos, los roles de género impuestos y la discriminación en la que pudo haberse encontrado la mujer. Este tipo de protocolos facilitarán la debida diligencia y el conocimiento de la verdad en estos hechos. Además de esta protocolización, se deben de incluir comités de evaluación que permitan evaluar y dar seguimiento a la implementación de estos protocolos. Esto permitirá ir identificando las buenas prácticas, pero también los obstáculos en investigación de este tipo de delitos. Esto permitirá que se evalúe cómo se están realizando las investigaciones para garantizar que siempre se realicen de manera efectiva y adecuada.